Se ha cogido el más listo de la clase, el que esperaba la gente en la salida del tren y nos va a cobrar, yo creo que bastante, no lo sé, los precios de verdad 100... 1 euro 20 o algo así hamburguesa veis que traían, la madre que me parió No echas de menos la carne, está bien Vaquitas Vale, Baranasi, la primera sensación es que es una puta mierda, un caos absoluto todo es una basura, la gente ve aquí al lado, hay vacas por todos lados, eso tiene su gracia y lo que me ha sorprendido la otra cosa es que casi todo el mundo es musulmán eso es raro, me pensaba que no, que la gente era hindú Tenemos que ir por aquí y está la vaca ahí muy pegadita Hace demasiado calor, unos 40 grados más o menos a la sombra Demasiado calor, sudando como locos, voy a desmayarme La parte del río está bastante guay No, 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 no ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí es donde creman los cuerpos ya nos están engañando para hacer guía para comprar leña para quemar cuerpos o lo que coña haga y bueno, aquí está toda la madera y ahí hay un sitio donde espera la gente para morir y yo que sé, sus tradiciones y sus mierdas pero yo no tengo por qué ver eso ¡Muy bien! Bueno, este es el templo Kamasutra creo que nos está engañando este como guía mucho nos está llevando por ahí y aquí hay pues la vista es guapa al menos costa 20 entrar, tampoco no pasa nada después si no nos pide dinero, todo bien ¡Muy bien! Ya hemos hecho el tour con el guía que nos lleva por todos sitios él dice que no es un guía pero después te pide que le compres sus cosas no ha estado mal le hemos pagado, ¿cuánto? ¿50? ¿50? 50 más 50 al otro no, más 100 150 más 50 ¿Has comprado eso? un pañuelo? No, porque quería el pañuelo y después quería el pañuelo vale, pues más o menos nos ha costado todo unos 200 que no es tanto la verdad le hemos dado un poco de limosna y tal pero bien se las salen todas 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 se las salen no soy un guía mi... después de llevarte un rato mi mujer está enferma mi hija está enferma no tengo dinero para llevar a la escuela y es muy inteligente mi prima tiene una tienda y te llevo y tiene muy buena calidad y en realidad lo que hace este hombre es vender sus cosas tiene unas pinturas y después te llega por todas las tiendas del mundo y él pide dinero y él pide dinero en las tiendas como comisión de lo que compres no compramos una puta mierda ya se lo he dicho yo has pillado a los peores consumidores de la historia somos... no compramos nada es que... yo la verdad de ahí no compraba una mierda y... así bueno al final pues das la vuelta aquí estamos en el Ganga River vale en Varanasi y... pues todo el mundo se viene a bañar aquí y está toda la plaza llena de gente la verdad un poco pesado por los que venden porque... bueno se tiene que ganar la vida pero se está haciendo un poco pesado pero por lo demás bastante bonito, eh este es igual el número más o menos 85 de personas que nos han intentado vender algo nos han intentado engañar leer la palma hacernos un masaje vendernos alguna mierda llevarnos a su tienda hacernos un tour por la ciudad engañarnos haciendo fotos a sitios donde no podemos ir que venga la policía y nos multe y... un sinfín de trucos cansado, eh es aburridísimo es aburridísimo y... 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 se acaba la ceremonia y ahora está la calle que... alucinas está lleno de gente pidiendo está lleno de gente caminando por delante y por detrás una vez visto la locura que hay ahí con los rituales que tienen todo luego la calle llena de locura otra vez y luego pues nada vuelta al hotel vamos a ver los próximos vídeos van a ser de los buenos y... espero que os haya gustado el vídeo de hoy eh... darle a like si queréis más vídeos como este y... y... si no me seguís seguirme que va a venir muchos más vídeos así y... vamos a descubrir un poco más India y... los próximos destinos ¿vale? si queréis mirar un poco atrás estuvimos en Sri Lanka anteriormente y anterior a eso estuvimos en China muchas gracias conmigo y si